Música Esto te lo voy a dejar acá, ya? Te viene yo ¿Cómo se hace el pan? A ti ¿Cómo se hace el pan? Agua, agua Harina Harina, harina Harina, harina Levadura Sal Manteca Manteca Se revuelve Y de pelotita Para que Para que comas Y de pelotita Y de pelotita Después lo dejamos ahí por 10 minutos nuevamente Para que quede la Para que quede nuevamente el pancito Bueno Pero hágalo a nivel No, bebé Tiene que hacerlo a nivel de todo Mira, lo hice todos los pancitos así Mira esto Toma Ahí Ahí Y así Y así todos los panes a la misma media Ya? Entonces esto se deja reposar 10 minutos, ¿no cierto? 10 minutos para que Leude la masa para que hagamos un buen rico pan Bueno? Bueno, bien, bien me parece así Le falta uno Pero no corte más, no corte más Ese mismo hacelo Eso, grande Eso, digamos Ya mi reina, estamos listos Ahora hay que esperar que esto Que esto repose Si, repose 10 minutos Y repose Se aplasta como pancito Y después se mete al horno Y yo tengo que hacerlo porque estoy muy chiquitita, bueno? Y yo hago esto Si, pues te lo vas a plantar Y tú a ti Y esta cortita Bueno, ya, pero de ahí lo vamos a plantar, bueno? Ya Esta empresa es un taller de serigrafía A medida que ha pasado este tiempo Y toda esta pandemia Y toda esta historia Tuve que paralizar las obras Producto de esto Se nos dio esta posibilidad Eso significa a nosotros Aparte de hacer un cambio en nuestro sistema de trabajo Nos va a llevar también a generar trabajo Y lo hacemos con todos Ve que lindo El imaginarnos la cara Al ver que iban a poder abrigarse con una mantita Que iban a poder abrigarse el cuello O el gorro del gorro Que iban a poder usar Para nosotros es súper importante poder cooperar Y de pero No Y no me ha dejado el corazón Tanto, tanto, tanto la idea Porque sentí que Tenía que aportar de alguna forma Porque al final de esta cadena Lo que queremos Es abrigar a China Bueno, voy a observar Como aquí Elena es solidaria Y como también se levanta Para darle al trabajo Estos pequeños gestos Permiten que Panes para que ya esté listo ¿Ya? Primero humed... 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 Tus manos Primero humedan nuestras manos Empieza con también Dos partes Si De uno en uno De uno Si usted está recién aprendiendo De uno En la mesa Así Así Lo pesca como una araña Y lo hace Y los mismos dedos Lo va a ir tirando para dentro Esto Lo va a ir haciendo así ¿Así? Si Despacito Despacio Si toda esta cuestión se hace despacio No corriéndolo Siempre lo digo a ustedes Ya ¿Viste? Una masa Mira Como te dije Con los dedos Tocando el piano Eso Hágalo como a ustedes Que le sale más fácil Otra bolita Apretalo 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 ¿Qué pasa? Yo te lo voy a guiar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te lo voy a guiar Ahí, mira Ahí y ahí ¿Puedo hacer otro bolito? No tanta harina Aquí la harina Es para solamente un extrañado Listo Mira Amor No tan rápido Te dije Ah Si Yaание de la Uy Un 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 Se puede a quemar Una pelotita, dos pelotitas, tres pelotitas, cuatro pelotitas, cinco pelotitas, seis pelotitas. Ya, empieza. Ya, empieza. ¿Qué te dije yo?